Dani Alves sigue siendo un ídolo del fútbol, y prueba de ello es la confesión que hizo el lateral derecho de Lanús Leónel Di Plácido, quien esperó más de una hora al brasileño para recibir un regalo muy especial, su camiseta. Pedí la camiseta cuando lo encontré en la prueba de dopaje, de hecho nos quedamos mucho tiempo allí, porque no podíamos irnos hasta realizarnos la prueba, tenía una hora aproximadamente esperando. En entrevista con ESP en Brasil, Di Plácido agregó que tuvo detenido al autobús y a sus compañeros durante 60 minutos para cumplir el sueño de además retratarse con el exjugador del Barcelona. Me estaban esperando en el autobús de Lanús, pero les dije que no me iría hasta que conociera a Dani Alves. Todo pasó, pude terminar el examen, me dio la camiseta, pudimos tomarnos una foto y fue una gran alegría estar tan cerca de él, hablarle, fue una alegría enorme. Por cierto, Lanús logró una clasificación heroica en la Copa Sudamericana ante Sao Paulo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.